Considero que la psicopedagogía es una herramienta fundamental para acompañar y orientar los procesos de aprendizaje con los estudiantes. A nivel profesional, el máster en psicopedagogía me permite cualificar mi práctica pedagógica, me permite tener mejor disposición para el acompañamiento a los estudiantes en el contexto cotidiano de la educación. Y sobre todo a nivel personal me permite reconocer que hay muchas cosas por aprender, que hay muchos aspectos del comportamiento humano en los que se debe seguir profundizando. El estudio online tiene toda la calidad que se requiere para adelantar los estudios de educación superior, sobre todo en este nivel de posgrado. La figura del tutor es fundamental en el proceso de aprendizaje en la universidad. La constancia y la permanencia, la presencia de los tutores es esencial, sobre todo en términos de organización del tiempo, en términos de ir recordando cuáles son las responsabilidades que se aproximan para continuar con la formación. Estoy muy contento y muy satisfecho con la educación online, porque me brinda la posibilidad de organizar mis tiempos y me brinda también la oportunidad de forjar un proceso de aprendizaje autónomo.